Hola amigos de youtube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a hablar de este mini soldador portátil Este mini soldador que tenemos acá, ya que muchas veces queremos comprar algo por internet pero no sabemos si comprar el grande, el pequeño, el más barato, el más caro El que tiene pantalla, el que no tiene, con botones, sin botones, bueno en fin, este les adelanto nos valió 60 euros Si lo compramos en Amazon, vamos a hacer las pruebas de funcionamiento, vamos a hacer el unboxing de que es lo que trae en la caja Y vamos también a hacer pruebas, si por ejemplo acá, cuáles son los diferentes grados de potencia que tiene este mini soldador portátil Entonces continuemos con el video Listo chicos, entonces aquí tenemos la caja del mini soldador, entonces voy a mostrarles acá en mi celular Entonces lo que tenemos, esta es la página donde lo compramos en Amazon, un mini soldador de la marca Dove Electric Si, nos valió 59.90 Si, y bueno entonces es de una batería interna de 7500 mAh Si, y pesa 750 gramos Bueno entonces abramos la caja y empezamos con que trae este mini soldador Listo chicos, entonces tenemos el mini soldador como tal Si, acá en la parte de atrás tenemos que es una batería de 7500 mAh Tenemos una salida de carga de 5 voltios a 2.4 amperios, o sea es una batería, un power band de carga rápida Listo, tenemos el manual de instrucciones Las puntas para soldar o las puntas de cobre Si, trae el cable USB para cargar y también para cargar nuestro móvil Trae este rollito de níquel y trae también dos limas Si, estas pequeñas dos limas y si queremos ahí soldar Soldamos y luego así vamos raspando la batería Listo chicos, entonces vamos ahora a empezar con las pruebas de funcionamiento Bueno listo chicos, entonces la primera prueba que vamos a hacer Si, es ponerlo a funcionar como power band Entonces vamos a conectar acá el cable USB por C Si, vamos a conectar nuestro celular Pueden apreciar, es un rugerizado del triple I F150 No sé si todo el mundo lo conozca No creo porque es poco común Y como pueden apreciar ahí Empezó a cargar nuestro celular Esta batería es de 7500 mAh Y este celular tiene una batería de 15000 mAh Pero igual forma, si, carga perfectamente Y aquí nos dice que está Bueno dice cargando lentamente Bueno ahí cargando rápidamente Listo chicos, entonces vamos a continuar con las pruebas Listo, vamos a dejarlo por acá Quitamos esto, si Ahora vamos a prender el soldador Entonces pulsamos este botón sostenido 2 segundos Ahí se prende que nos indica Nivel de la batería Temperatura 26 grados Gear es la potencia Y el delay es la soldadura O sea a partir de que yo hago corto con la lámina Con las dos puntas Si, el activa Entonces yo coloco acá Y 5 milisegundos Bueno, 0.5 medio segundo después El pack, sol Coloca los puntos Entonces vamos a colocarlo Bueno vamos a explicarle lo otro Entonces con este de acá arriba Vamos a cambiar La potencia Esto tiene 70 potencias Y aquí vamos cambiando así 3, 4 Y acá vamos con el ajuste fino Entonces 4, 4.1 4.2, 4.3 Hasta llegar al número 8 Y ya en el número 8 No pasa al 8.1 Sino 8 es la máxima O sea 80 ajustes de potencia Con este botón de abajo Vamos a modificar el delay Que va de medio segundo Hasta 5 segundos de retardo Si Y esta es la máxima Después de que yo coloco las puntas en corto Con la lámina A los 5 segundos se va a activar Si Y vuelve a 0.5 Listo chicos Entonces ahora vamos a soldar Acá sobre Por ejemplo Sobre esta lata Y vamos a mirar Las 8 posibles potencias Que tiene Bueno 8 potencias O sea de números enteros Para no colocar las 70 Solo vamos a ver La potencia Cada 10 Entonces Continuemos Listo chicos Entonces ya tenemos Acá el mini soldador Lo tenemos configurado En 1 Si Y lo colocamos en el delay En 1 segundo Listo Acá tenemos esta pequeña Lámina de níquel Y lo que vamos a soldar En este caso va a ser Una lata Si vamos a empezar Por el número más bajo Entonces cuando lo colocamos Cuando él suena Pip Es que ya soldó Te vamos a colocarlo Y ahí Ya colocó el punto de soldadura Si casi ni se nota ¿Por qué? Porque estamos en la mínima potencia Que si solda Claro que solda Pero es una Una soldadura muy leve Si podemos arrancarlo aquí fácilmente Si Ahí lo arrancamos ¿Por qué? Porque está en uno Es como para hacer alguna prueba Algo que no queremos Que nos talle la otra parte Entonces vamos a colocarlo Otra vez acá En 1 Y empezamos a aumentar Colocarlo en 1 Ahí soldó Perfecto Ahora vamos al número 2 Lo cambiamos Al número 2 Si Si Ya como pueden aparecer ahí Si ves que aumenta Vamos al número 3 Si ya pudieron ver la chispa Si aumenta bastante Si lo pueden aparecer ahí Ahí número 3 Bueno vamos a hacerlas Las 8 Y ya les muestro Como nos va quedando 4 5 6 7 Y número 8 Si como pueden apreciar chicos Del 1 al 8 Miren 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Ya aquí en el 8 Si ves como queda detallada la soldadura Esto quedó súper duro Se rompe primero la lámina Que yo sea capaz de arrancarla Una cosa que tienen que tener en cuenta chicos Es no tener miedo cuando van a soldar ¿Por qué? Porque si ustedes no colocan Digamos Que da una punta en el aire Cuando la coloquen así Lo que van a hacer es romper la lámina Por ejemplo Vamos a dejarla acá con esta luz Y se van a dar cuenta Si ven Es como si fuera un cortocircuito Y lo que hace es romper nuestra lámina Si miren Como pudieron apreciar ahí Como pudieron apreciar ahí Rompió la lámina Y Hizo Un quemón en la parte de abajo Listo chicos Entonces Continuemos Bueno chicos Espero les haya gustado el video Del mini soldador portátil Si Es un video muy corto Pero lo que querías Era Explicarles Como era Este mini soldador Ya que muchas veces Uno quiere comprar algo por internet Pero no sabe si es de buena calidad Si es bueno Si es malo Y la idea de comprar Este mini soldador Es que queremos Sustituir Una batería AGF como esta Vamos A reemplazarla Por una batería Que nosotros mismos Vamos a construir Si Que es Con baterías de litio Si Que nosotros mismos Podemos armar en casa Utilizando las baterías de litio Bueno chicos Si les gustó el video Suscríbanse al canal Déjenme en su comentario Y hasta una próxima Bye bye